¿Qué tal amigos pescadores? Bueno, nos vamos hasta Ensenada, muy cerca de Berizzo. Ahí estamos junto a Gustavo Tato Rosales y Leo Corbiciero, quienes hicieron una fabulosa pesca de pejerreyes muy cerca de la costa. La verdad que se les dio un día muy bueno de pesca y muy cerca de la orilla, lo que es muy favorable, ya que hay que navegar poco y por lo tanto hay más tipo de pesca. Ellos en media jornada de pesca hicieron una hermosa nota con pejerreyes entre 30 y 45 centímetros, una pesca fabulosa. Ya comienza la temporada, así que bueno, si quieren agendar una salida de pesca, les vamos a dejar el teléfono de Gustavito, se comunican y bueno, los va a atender muy bien como siempre y cuenta con una embarcación en la Gran Cachiva que es muy cómoda con todos los elementos de seguridad y bueno, por supuesto Gustavito que conoce muy bien el río, así que los va a hacer pescar. Aprovechen que está la pesca en el río de la Plata Zona Sur en Ensenada. ¡Gracias! 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 ¡Venimos con uno acá! ¡Que grande es, papá! ¡Gracias! ¡Suscríbete con uno! ¡Tiene medio raleado el pinque! ¡Serramos unos cuantos! ¡Lindo este! ¡Esto lo pudimos clavar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirá que lindo peje! ¡No! ¡Que buena calidad de peje! Vamos a levantar y guardar Tenemos, tenemos copo Levantalo así, a ver Mirá que profundidad Hermoso Hermoso, eh 10 puntos, pegado a la costa 200 metros de la costa Increíble Muy bueno Lindo buchito Bueno, bárbaro, seguimos Seguimos con otro más La verdad que una Una tarde reproductiva Muy lindo Muy lindo, muy lindo Muy lindo, quejarré Hermoso, lindo Hermoso Mirá que transparente Una belleza Una belleza Espectacular Seguimos arriba Movidito apenas Muy lindo está, eh Vino Ahora venimos con otro pescadazo Este es bueno, eh La verdad que Lindo pescadito Muy lindo pescadito Lindo pescado Espectacular Seguimos, yo recién se me fue uno Así que bueno, vamos a seguir probando Ay que lindo Mira que lindo bichito amigo Muy bien, que combativo que es De nuestro río, la verdad Bueno, buenísimo, dale, seguimos Y venimos con otro Ay que lindo peje ese amigo No, no, increíble Muy bueno Muy buena calidad de pescado Increible la vida, verdad Hermoso, cerca de la costa No tenemos que navegar, nada Y ya estamos pescando Increible La ganita pescadilla La ganita pescadilla Llegando el mediodía Pasando el mediodía La que niño Leo Hermoso Che Todos parejitos De tamaño, ¿no? Cajón allá La ganita pescadilla La ganita pescadilla La ganita pescadilla Seguimos con las capturas Que pescadilla De pescado Echado del pico Hechado del pico ¿Eh? Estos tontos Vamos a pegar acá Lo que digo Leo Lo que hicieron No se le puse nada. No se le puse nada. Ahora lleva tiempo. Hace algo. Se viene como acá. El día de la plata. Solo se le puse. No se le puse nada. Todos los días. Bueno. Lindo pescado. Ese paracopo. Paracopo. Si, si. Asegurale ese pescado. Mirá que pescado. Hoy está del piquillo. Hoy. Acá está bien. Por la duda. Vamos a asegurar la presa. Teníamos un día difícil. Complicado. Río super planchado. Y ahora se activó. Y ahora se activó. El manchadito. De arriba. El manchadito. 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 Hermoso pescado, Leo. Lindo, lindo. La verdad que se activó el piqué. En esta zona, cerca de la costa, poca navegación, mucha pesca. Eso es lo que venimos a buscar. Muy lindo pescado. Viene ahí, Leito. Perfecto. Vamos, seguimos, seguimos, seguimos. Gracias por ver el video. Bueno, seguimos sumando. Ahora seguimos sumando. ¿Qué estamos? Media mañana, más o menos. Empezamos a sumar ahora. Se activó ahora. Se levantó un poquito de viento y se activó el piqué. Bueno, seguimos sumando. La cachivatín. Todo pescado muy parejo. Muy parejo, muy lindo pescado. Muy lindo pescado. Bueno, seguimos sumando. Seguimos sumando. Tomá. Está del piquito. Bien del piquito esto. Bien del piquito esto. Primera boya. Primera bollita. Primera bollita. A nada. A nada de la embarcación. Vamos a sacar. Bueno, es complicado sacarle el enganche al copo. Por eso a veces uno trata de levantarlo más con la mano. Pero bueno, no importa. El pescado hay que asegurarlo. El pescado hay que asegurarlo. Y sin ganar. Hacemos. Qué hermoso pescado. Bueno, seguimos. Ya cerramos un día fantástico de pesca. La verdad acá con mi amigo luego corruyeron. Venimos los dos. Hicimos un poquito más de mediodía. Estábamos tarde. Pero bueno, hicimos unas muy lindas capturas. Como ustedes podrán ver. Unos hermosos ejemplares. Muy lindos ejemplares. La verdad que el río nos regala una pesca muy divertida, muy linda. Pero bueno, los esperamos. Como siempre, como todos los años. Que vengan acá para el lado de la encenada. Estamos saliendo acá de todos los días. Te dejo el celular que es el 221 566 9774. Para que puedas llamarme y hacer una reserva y venir con amigos a pescar. La verdad que muy linda pesca metimos hoy con mi amigo. Quiero agradecer a Gaby, el pescador. Por todo el apoyo que siempre nos da con la discusión. Y bueno, acá estamos amigos. Los esperamos pronto. El día está mágico. Todos los días vienen muy buenos. Bueno, vamos a ver. Entonces vamos a ver. Después dejamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.